Hoy el INDEC va a dar a conocer el índice de precios al consumidor de abril, que tiene varias características completamente distintas. Recién decíamos que se quemaron todos los manuales con la pandemia y la cuarentena. Las estimaciones privadas hablan seguro que va a estar por debajo del 2%, lo cual es un avance con respecto a marzo, que había sido de 3,3%. Hablábamos con Daniel Artana, calculaba 1,5 la estimación de Fiel, pero hay estimaciones muchísimo más bajas, como la de Orlando Ferreres de 0,8. Recién yo te decía, Hugo, que este no es un índice dibujado, ni tampoco virtual. Figurado, según la Real Academia Española, significa que no se corresponde literalmente con la realidad. O sea, ahí arrima, más o menos, es tener una idea. ¿Y por qué? Porque el INDEC, como nos decía recién Artana, no puede hacer mediciones de campo, no pueden mandar a cientos de encuestadores a los supermercados a relevar precios. Lo hacen a través de los precios que publican las cadenas de supermercados. Y que, ojo, esos son precios reales, porque si vos compras de forma digital, te va a llegar una semana después. Pero esos precios sí son reales. Ahora, hay un tema que yo no sé cómo se computa. Si vos pedís una compra digital, que te llega, ya te digo, no menos de una semana después, te cuesta en una compra de 3.000 pesos casi un 10% de costo de envío que te cobra el supermercado. Eso va computado dentro del precio, como rubro, aparte, misterio. Por otro lado, en alimentos y bebidas, si bien ya desde la época de Macri venía ese sistema, esa plataforma de precios claros que los supermercados tienen que poner los precios en los que venden, la mayoría de comercios no lo hacen, ¿no? Los supermercados, los almacenes, la verdulería, carnicería, panadería, otros servicios, todo lo que no sea supermercado. Por otro lado, la metodología del INDEC dice que si falta un producto, hay que reemplazarlo por un sustituto similar. Falta una marca, pones otra de precio parecido y calidad parecida. Pero cuando falta algo, falta todo. No es que faltan, no sé, por citarte un caso, harina de una marca y se reemplaza por... No hay harina, no hubo hasta hace muy poquito alcohol. Entonces, ahí quedan agujeros y los precios cuidados que siguen existiendo, recordemos que arrancaron en enero, algunos todavía se mantienen, pero lo que quedó muy barato se fue de las góndolas y no está. Y lo que más aumentaron, los precios que más aumentaron, no están ni en precio máximo ni en precio cuidado ni nada, son las frutas, las verduras, las hortadizas, el pescado, aumentó un montón, los panificados. Y yo te cuento, Hugo, y ya empiezo a redondear, que también hice mi canastita de 30 productos que sigo hace años en un mismo supermercado de manera virtual. Entré a la página, busqué los productos y con qué me encontré. De los 30 productos que yo relevo de alimentos y bebidas, limpieza y higiene, 14 no tuvieron cambios con respecto a marzo. Incluso algunos bajaron un poquito y no faltan en las góndolas. En otros 5, no tengo tiempo de detallarlo, pero si querés en la próxima lo hacemos. En otros 5 no había directamente, tuve que poner sin dato porque no había ni el producto ni nada parecido. Y en los 11 restantes, lo que más aumentó son productos frescos. Fruta, verdura, quesos, fiambres, algunas presas de pollo, las pocas que había, que encontré. Y en cambio bajó la carne con respecto a marzo. Así que la verdad que hay una gran distorsión de precios relativos. Y el índice, bueno, va a ser en el mejor de los casos una aproximación. Hoy podés conseguir un kilo de lomo a menos de 500 pesos. Y uno de salmón rosado llega a 1.300 pesos. Son dos cosas que no son comparables, pero te da una pauta. En cambio con las tarifas de servicios públicos, con los combustibles, no hay problema porque están congelados. Las tarifas de abril del año pasado, los combustibles de diciembre. Los medicamentos también. Pero también hay precios ausentes, no tenés forma de encontrarlos. Todas las actividades paralizadas por la cuarentena. ropa, calzado, que, bueno, ropa está volviendo de a poquito ahora en Capital. Colegios privados, entrada de cine, restaurantes, hoteles, pasajes de avión, micro de larga distancia. Las perfumerías o mueblerías que abren esta semana en Capital. Y la verdad que, bueno, ya estamos hoy, el 14 de mayo, también es un misterio cómo va a ser el índice de mayo. Lo único seguro es que con este panorama, alguna medida intervencionista del gobierno, como esto de que los intendentes controlaban los precios de los conurbanos, la ley de góndolas, que murió antes de ser reglamentada prácticamente en los hechos, y ya no sirven más. El problema es que esta inflación está contenida por la cuarentena, por la necesidad de la gente de hacerse de pesos para las necesidades. Pero el problema viene después, cuando terminen, a cuánto puede llegar la inflación. Punto final por hoy, y la seguimos en la próxima.